Oye, mi mamá, Anai, ¿para dónde vas? A la... con la familia de 10, ¿a cuál? ¿Con la familia de qué? De 10. Vamos a ir con la familia de 10. Vamos a ir con la familia de 10 a grabar la novela. Saludos a toda la gente que nos comparte, muchas gracias. Y bueno, también vamos a ir con Oscarito, porque recuerde que a mí se me olvida, pero a mi esposa no, y me recuerda siempre. Y la cama ya se la llevaste al señor, hay que llevarle una cama al vela, duerme porque duerme arriba de los bultos. Y me está rompiendo los bultos. Mi interés en los bultos, no se crea. Es broma. Ahorita vamos a ir con el señor velador. Bueno, primero vamos con la familia de 10. Vamos a llevarle una cama, de las que le llevé a la familia de 10. De todas maneras, se llen y lo usan, porque no cabe ahí, ¿verdad? Es lo que les digo a la gente, que ya no mandaran cosas, porque luego ya no caben, ni ropa, ya está todo amontonado ahí. Saludos, mi vida. Hola, hola. Ahí está mi vida y acá están mis viditas. Hola, bebé Yaritza. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Saluda a la gente. ¿Qué tal les ha ido en su día? Espero tengan un bonito día. Y yo soy Yaritza por si no me han visto o no me recuerdan. Es que hay mucha gente nueva, a lo mejor no te conocen. Sí, hay gente nueva. Gracias, adiós. Hay gente que se ha unido mucho al canal de YouTube y a Facebook. Entonces hay gente que no te conoce en mi vida. Ay, carajo. Ay, cañón. Bebé Danay. Saluda a la gente, bebé, vaquerito. Hola a todos. Hola a todas las personitas que nos ven. Yo me llamo Danay. No más me dicen el vaquero. El vaquero. ¿Por qué será que te dicen el vaquero? Yo no sé por qué te dicen el vaquero. ¿Por qué te dirán vaquero? Pues no sé, a mí se me hace que por el sombrero. Será por el sombrero. Ese sombrero no lo suelta, le gusta mucho. Y tiene varios, pero no. Es el único que le gusta. ¿Le gusta mucho ese, mi amor? Sí. Es que le gusta mucho a mi niña ese sombrero. Ya tiene años. Si se acuerdan, con él fue cuando fuimos por primera vez con Chicotes. Ese sombrero es. No cree que es otro. Ah, mira. Párate aquí. Mira, unos indígenas están dormidos. Están esperando el autobús, ¿no? Sí. Mira, pobrecito. A ver. No, pero están esperando el autobús. Van a estar esperando. Van a... Están esperando. ¿Eh? ¿Me paro? Sí. Bueno, vamos a pararnos aquí a ver si... Hola, señora. Hola. ¿Se habla español? ¿Se habla español? No, no. Es de estas maneras. Déjame, esperanme. Es que hay personitas que no hablan el español. No, no sé si. ¿Cómo están? ¿Para dónde van? No, pues aquí no puedo estar esperando a unos compañeros. Estaba acá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo están, señores? No, aquí estoy. Ya los despertamos. ¿Ya los hambre? ¿Dónde van? Aquí. ¿Para mezquital o cuándo? Para mezquital. ¿Para mezquital? Qué bien. ¿Ella no habla española, señora, o sí? No. ¿No? Ah, con razón. Tenga, para que se echen algo. Esguadre, para que se echen algo por ahí, este, una comidita o algo. Tenga, señor. Sí, señor. Y para que se echen algo. Se echen una comidita por ahí o algo. Sí. Sí. Para que se echen algo, ¿eh? Que tengan bonito día. Dios los bendiga. Dios nos los bendiga. Adiós. Cuídense mucho ahí para que vayan a comer o algo. Con permiso. Adiós. ¿Están dormidas, va? Mira, pobrecita. Nos vemos, señora. Adiós. Adiós. Ella no habla español, ¿verdad? No habla español. No, no, no. Habla. ¿Cuál es su dialecto? Pepe Juan, ¿no se va? Creo que sí. Fíjate, para el mezquital. Está súper lejos. La persona que, el mezquital está lejos, pero bueno, también sabemos que hay muchas personitas que, un ejemplo, va en el hospital. De las labores que yo hago a veces es ir al hospital a llevar comida, burritos o cositas así. Que fíjate ahí en la cámara. Este, entonces, pues es, es muy triste porque a veces la gente no tiene para pagar un hotel. Sí, sí, la verdad. La gente a veces no tiene para pagar un hotel. Entonces, pues está, está cañón. Ellos posiblemente no tengan para pagar un hotel, pero están ahí dormidos ahí. Bueno, puede ser. No sabemos. ¿Qué pasaría acá adelante? Sí, es la carrera de Calanguam. No sé, tal vez un choque. Un choque. Sí, un choque. La que la acercas es así porque se mire. Chocaron aquí los carros. Chocaron aquí los carros. Aquí es la entrada por las vías del Guadiana. Cuidado. Sí. La entrada para vías del Guadiana, miren. ¿Cuánto es de estas cosas que se encuentran? ¿Verdad? ¿Es la entrada? No. De las cosas que se encuentran o no. Entonces, estos ahí quedaron chocados. ¿Qué cosas? Saludos a toda la gente que nos sigue. Un abrazo grande. Que tengan excelente día. Y nosotros vamos a alistar la novela La Familia de Diez. Y visitar a Oscarito también. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!